Prima, ¿tú sabías que Luis Felipe tiene un hijo perdido? ¿De dónde sacas eso? Se lo confesó a Pepo en la oficina. ¿Y por qué nunca me lo dijo a mí? No sé, debe ser un tema muy delicado para él. ¿Pero por qué lo dice ahora? Ay, parece que anda muy sensible, se le ha removido todo lo del pasado. Ay, no sé, está medio deprimido. Ay, pobre. ¿Y de dónde es ese hijo? ¿Con quién? Tranquila. Parece que ha sido un amor del ayer. Y de ahí terminaron y después con el tiempo se enteró que hubo un fruto de ese amor. Lo buscó, pero nunca lo encontró. ¡Oh, por Dios! Simpática, tu novia. No quiero volver a escuchar más comentarios clasistas encubiertos. ¿Por qué siempre tan a la defensiva? Las personas no cambian, hombre, Felipe. Pero, anteojito, yo solamente te estoy diciendo que me parece muy simpática tu novia Elsa. Elisa. ¿Elisa? Bello nombre. Me parece que tiene algo muy especial. Y supongo que tú también lo viste. Y supongo que tú también lo viste. Por eso me enamoré. ¿Ves cómo estamos empatizando? El haberme dado cuenta del profundo egoísmo en el que vivía ha hecho que me acerque más a las personas que me rodean y que me interese por sus vidas. Cuéntame. ¿Cómo la conociste? ¿En la calle? Evidentemente, pero ¿tiene familia? No, no. Ella está sola, pero ahora me tiene a mí. ¿Y no has pensado darle el nivel de vida que tú tienes? No, yo no la puedo cambiar. Además, ella es una mujer independiente, luchadora, que quiere valérselas por sí misma y yo la apoyo en todo lo que quiera. Conmovedor. Pero igual puedes darle una mano. Yo siempre voy a estar ahí para ayudarla. Para eso estoy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Nada, se está sufriendo por el fruto de ese amor del pasado. Ahí está. Míralo. Está hecho un zombi. Qué desgracia. Sí, pero a mí me duele y me molesta mucho que nunca me haya dicho nada. Pasó hace tiempo, hace años. Tal vez lo sacó de su cabeza. Y ahora que está hecho un desastre, no deja de pensar. Bueno, hay que reconocer que Luis Felipe se portó muy mal. Ay, pero ahora me parte el alma. A mí más. Luis Felipe. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Cristina. ¿A qué te refieres? Ya no me lo ocultes más. Ya sé lo de tu hijo perdido. Me empobreó la bocota. No, no, pero no entiendo por qué no me lo dijiste antes. Porque es una herida muy grande. Que no quería tocar. Además, ya no hay nada que pueda hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre, por favor, no te des por vencido. Yo pensé lo mismo, ¿sabes? En un momento tan difícil como este por el que estoy pasando, encontrar a ese hijo o hija le daría sentido a todo, ¿no? La vida tenía que golpearte. Tenía que golpearte fuerte para que recapacites y te dieras cuenta de que lo que hiciste estuvo mal. Vacunarte escondida si ni siquiera pensaste en mí. A mí me ofrecieron vacunarme y yo acepté por miedo. Yo estaba a punto de conseguir una dosis para ti, mi amor. No, pero yo jamás, jamás me vacunaría antes que mis papitos. Y tú le quitaste la vacuna a alguien que lo necesitaba. Sí, yo lo sé. Cometí un error. Yo te pido disculpas, ¿no? No sé qué tenía en la cabeza. Y no solamente perdí mi prestigio, sino... lo que más amo en el mundo, que eres tú. ¿De qué me sirve tener dinero y salud si no tengo amor? ¿De qué me sirve todo lo que tengo? Si no te tengo en mi vida, Cristina. Y a esa persona que debe estar en alguna parte del mundo sin... sin haber escuchado... o haber dicho en su vida la palabra... Papá. Es muy triste esa historia. ¿Te imaginas que pudiera tener un final feliz? Claro que puedes. Si lo puedes conseguir. Contigo a mi lado, Cristina, soy capaz de lo que sea. Por favor, vuelve conmigo. Acompáñame en esta misión. Te necesito. Yo aquí estoy. Aquí estoy contigo de nuevo. Junto. Y no Acompáñame en esta misión. ¡Gracias! Yo aquí estoy contigo de nuevo.